Hola, buenas tardes. Empezamos esta nueva sección con Héctor Chamizo. Muy buenas tardes, Héctor. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Muy bien, Juan. Aquí encantado. Lo primero, muchísimas gracias por contar conmigo en todos los lunes. Darte las gracias a ti. Todos los lunes que vamos a estar aquí hablando de Wall Street. Así que seguro que no nos vamos a aburrir porque últimamente hay muchas novedades. Sí, además en esta nueva sección, claves de la semana en Estados Unidos, pues vamos a reparar precisamente eso, todos los datos más importantes que podemos conocer esta semana. Y lógicamente, como te decía antes, darte las gracias porque tú eres un experto en el mercado de Estados Unidos y creo que nos puedes dar todas esas claves y todas esas partes importantes que debemos de tener en cuenta para esos movimientos de los mercados. Entonces, hemos hablado un poquito antes y creo que los datos ahora más importantes, pues repasar un poco los datos de desempleo que conocimos en Estados Unidos. Los datos de empleo, disculpa. Los datos de empleo que conocimos el viernes, las tensiones en China, las peticiones de desempleo conoceremos, resultados empresariales, etcétera. Pero antes de empezar, pues si te parece, comentamos los datos de empleo que conocimos la semana pasada y por los cuales quizá, bueno, quizá no, por los cuales los mercados ahora los tenemos en rojo y los futuros están con caídas superiores al 1%. Quizá en el Nasdaq, por lo menos ahora sí que estaba viendo que teníamos esas caídas, bueno, ahora parece que ha moderado y estamos en un 1%. Pero cuando pongamos este vídeo también, están también más o menos por ahí en aperturas en rojo general en Estados Unidos. Sí, por un poco ahondar en lo que han sido los datos de empleo en Estados Unidos, claro, fue una sorpresa espectacular, ¿no? Fueron 517.000 puestos de trabajo creados en el último mes frente a 188.000 estimados. Es más del doble de lo que había previsto el mercado y es una sorpresa gratamente positiva en el sentido del mercado laboral de cómo sigue siendo o sigue estando más bien muy fuerte, ¿no? Sigue mostrando una fortaleza bastante importante. De hecho, la tasa de desempleo bajaba del 3,5% al 3,4%. Sigue siendo una tasa de desempleo de las más bajas de los últimos años. Y esto, a mi modo de ver, ahí cada analista va tirando o haciendo, describiendo más bien un poco su teoría, pero a mi modo de ver quiere decir que el mercado laboral, aparte de esa fortaleza que muestra, evidencia unos síntomas de maduración muy fuertes. Siempre que ha habido pleno empleo, en momentos en los que se ha alargado el chicle, quiere decir que sí, que hay esa fortaleza, pero que en cualquier momento esa tendencia se puede revertir, sobre todo teniendo en cuenta las políticas monetarias de la Reserva Federal, que sabemos que tiene los tipos de interés o ha hecho la subida de tipos de interés más acelerada de la historia en el menor tiempo posible. Y esto, al final, termina traduciéndose en desempleo más pronto que tarde, ¿no? Todavía es verdad que el chicle se está estirando, pero un aumento del desempleo podría verse quizá, pues eso, en la segunda parte de este año. Quizá el trimestre va a ser positivo todavía, lo que queda primer trimestre, y a partir del segundo veremos si cambia ese sesgo o no. Pero, desde luego, ¿por qué caen los mercados? Y analizando un poco lo que decías tú, ahondando en lo que me estabas comentando, el mercado entiende que si hay más posibilidad de pleno empleo en Estados Unidos, de que se alargue esta situación, la demanda puede que no se contraiga tan fuerte como espera la Reserva Federal y que pueda haber quizá efectos de segunda ronda sobre la inflación, pese a que las presiones salariales, en este último dato de empleo, tampoco han sido extremadamente fuertes, ¿no? Un 4,4% y se relaja desde niveles anteriores, ¿no? Del salario por hora. Esto es verdad que es positivo de cara a la presión sobre la inflación, pero el hecho de tener una situación de pleno empleo y una creación tan fuerte de puestos de trabajo presiona sobre las posibilidades de que esto no haya pasado. Esa tormenta de la inflación, pese a la desinflación que vemos, pues no haya terminado de pasar. Y por eso los mercados dicen, pues quizá los tipos de interés puedan estar algo más altos de lo esperado durante más tiempo de lo esperado, ¿no? Exacto. Yo creo que la clave también es esa, que van a estar durante más tiempo de lo esperado. Porque sí que se hablaba o sí que se comentaba que quizá, también a raíz de lo que os he dicho, del segundo semestre del año 2023, podían empezar, si no a bajarlos, quizá ya ver un cambio de tendencia en cuanto a la política monetaria de la Reserva Federal. Claro, esto puede que cambie ese discurso, puede que cambie el horizonte que se estaba planeando. Entonces, yo creo que sí que podemos ver, esto ya es una percepción mía, sí que podemos ver durante mucho más tiempo unos tipos de interés elevados. O sea, se va a alargar muchísimo más esa situación en la que la Reserva Federal, en este caso, hablando de Estados Unidos, sí que va a tener que poner las cartas sobre la mesa para intentar controlar ese tipo de inflación. Sí, yo creo que ese es el debate ahora mismo, ¿no? Siempre se habló durante todo el año pasado de cuándo está el posible pivot o la tasa terminal de tipos de interés. La tenemos ya ahí, ya la podemos visibilizar. Quizá quede una o dos reuniones de subidas de tipos de interés y luego wait and see, ¿no? Vamos a ver qué efecto tiene todo esto sobre la economía. Y históricamente siempre ha tenido efectos sobre la economía una subida de tipos de interés y los efectos que siempre ha tenido, sobre todo subidas tan fuertes, cuando han intentado controlar una inflación por encima del 5%, ha sido recesión de la economía estadounidense, al menos una contracción de dos trimestres consecutivos. Y el dilema está en si esa desaceleración va a ser suave, como espera la Reserva Federal, si va a haber un soft landing o si va a tener una mayor profundidad. El debate está en la desaceleración futura, el tiempo que va a durar esa desaceleración y la profundidad de esa desaceleración. Yo creo que es la argumentación o el debate que va a estar sobre los inversores durante los próximos meses. De momento, y Juan lo podemos ver cuando miramos a los mercados, el debate que hay en el inversor minorista principalmente, porque el rebote que hay ahora mismo en Wall Street vigente viene más de la mano de los inversores retail, pues el debate que están teniendo los retails es la tormenta de la inflación se ha pasado y quizá el aterrizaje sea más suave del esperado. Eso es lo que se está descontando debido a la reapertura de China, a que quizá el comercio tenga más movilidad, pero no se están teniendo en cuenta, quizá, esto es una apreciación personal, los efectos negativos que puede tener ese tensionamiento monetario, sobre todo cuando los tipos de interés reales se pongan en positivo, es decir, que el tipo de interés esté por encima del nivel de inflación. Ahí es donde se va a ver las vergüenzas o las verdades, más bien, de la economía y veremos si ahí la economía de Estados Unidos tiene capacidad de soportar ese impacto de una economía en modo restrictivo, en la parte de la financiación y el crédito. Claro. Oye, y ahora cambio un poquito de tercio, porque me he acordado de un tuit que he leído tuyo hace un par de horas. Si no seguís a Héctor Chamizo en Twitter, buscadlo, porque la verdad, todas las informaciones y todo lo que da, vale mucho la pena. Lo que hablaba Jip Morgan de cómo los inversores particulares quizá sean, ¿cómo le diría de una manera suave? Ha habido un exceso de confianza entre estas subidas. Claro, yo creo que eso es importante lo que estabas comentando, porque sí que hemos visto durante toda esta sesión, durante todo lo que llevamos de año, en todos los índices, el NASAC ha subido más de un 10%, el IBEX ha subido otro 10%, el ESP un 8%, es decir, hemos tenido unos recorridos muy, muy importantes. Claro, aquí habría que, de cara al inversor, yo creo que a lo mejor debería de parar, pensar un poquito en todos esos datos que hemos comentado, en la duración que puede tener la inflación, en las connotaciones económicas que puede tener Estados Unidos, y no lo sé, esto es una apreciación mía, no dar por bueno todo este mes de enero, quizá para lo que queda de año, porque las cosas pueden cambiar. Es que además si nos fijamos en los mercados, por índices como los RSI, el MAC, te indica sobrecompra ahora mismo, tal y como está la situación, pese a la corrección del pasado viernes, que fue muy suave después de dónde veníamos, hay que ver de dónde veníamos. Y hacías mención a JP Morgan, en este caso es Marco Kolanovich, el responsable, el estratega jefe de JP Morgan, que decía en concreto, y voy a leer textualmente, dice, creemos que los inversores deberían salirse del repunte interanual, ya que los riesgos de recesión simplemente se posponen, en lugar de disminuir. Hay que poner en contexto esto, Juan, es verdad que Marco Kolanovich falló muchísimo el año pasado, ha cambiado de sesgo de alcista, bajista durante varias veces a lo largo del tiempo. Esto también es verdad que resta algo de credibilidad sobre las tesis de análisis, pero siempre la banca de inversión hay que tenerla en cuenta. Mucha gente dice, es indicador contrario. Yo no creo que sea indicador contrario, creo que hay que tenerlo en algunas ocasiones que puede funcionar de indicador contrario, pero no siempre. Tiene un equipo de analistas trabajando para ellos muy grande, muy fuerte. Disponen de datos y de algoritmos que les permiten anticiparse a todo, y de hecho sus transrécords los avalan a lo largo de la historia, y si no, habrían desaparecido si lo hubieran hecho mal. Hay que tenerlo en cuenta, no como indicador contrario, sino como una tendencia o mirar el trasfondo, leer la letra pequeña de todo esto. Coincido en que es verdad que disipar los miedos y los riesgos de la recesión me parece demasiado imprudente viendo el esquema actual, sobre todo porque es que cualquiera de vosotros que nos estéis viendo podéis mirar un gráfico de la evolución del desempleo en Estados Unidos y cuando se han producido recesiones no es cuando el desempleo ha estado en el 15%, en el 10% o en el 8%. Cuando ha habido recesiones es cuando estábamos en pleno empleo. Entonces, por eso, yo creo, y por indicadores adelantados que tenemos ahora mismo, pues Conference Board, Leading Indicator de Conference Board, los ISMs, las curvas invertidas de tipos de interés en Estados Unidos, que en prácticamente todos los tramos ya se ha invertido, toda esta serie de indicadores, o por ejemplo la temporalidad del empleo en Estados Unidos. Hablamos de la situación de fortaleza de empleo en Estados Unidos, pero es cierto que la temporalidad del empleo en Estados Unidos está por encima del 5% o prácticamente en el 6% y siempre que la temporalidad del empleo en Estados Unidos ha estado por encima del 5% y ahora lo tenemos un poquito por encima de esos niveles, siempre ha habido recesión económica posterior y por lo menos en los últimos 30-40 años. Estos son cosas que hay que tener en cuenta y de cara a un inversor, pues quien quiera aprovechar especulativamente este movimiento de forma táctica, pues oye, bienvenido seas, cada uno con su tesis de inversión, ¿no? Y aquí estamos simplemente para dar un poco y analizar cómo está el esquema y sin dar recomendaciones de inversión. Pero yo extremaría la prudencia porque es cierto que hay demasiada complacencia desde mi punto de vista y que esto puede subir más para arriba en términos de mercados. Por supuesto que sí, pero sin una base fundamental real sólida. No nos podemos fijar exclusivamente en el desempleo para establecer una base fundamental sólida. Mira los resultados empresariales. Apple tiene el peor resultado empresarial desde el año 2016 y sin embargo no se toma esto como algo extremadamente negativo, sino bueno, es que no lo esperábamos aquí, hasta peor, no lo esperábamos. Cuidado con las lecturas que se están haciendo del corto plazo. Eso es un poco el mensaje que quiero trasladar, ¿no? Creo, yo, ¿tú me oyes? Es que creo que se me ha ido la voz un poco. ¿Me escuchas? Te oigo perfectamente. Vale, sí, vale. Yo voy a continuar hablando, bueno, te voy a continuar preguntando porque al final, como eres tú el experto en esta parte, claro, ahora hemos estado hablando del empleo, pero este jueves, este jueves de esta semana tenemos datos de desempleo también, que son datos muy importantes. Las previsiones, las previsiones que hay, también hemos visto que las previsiones no se han cumplido en estos datos de empleo pasado, pero las previsiones que tenemos para desempleo es que crezca el desempleo. Los datos anteriores eran 183.000, las previsiones que existen ahora mismo sobre la mesa son 190.000. Claro, estaríamos también en el mismo entorno, en la misma línea de lo que estabas comentando. Lo que ese dato, como decías, es importante por lo menos tenerlo en cuenta. Pero también tenemos otras cuestiones importantes, que es que tenemos a Powell mañana. Claro, ¿qué datos podemos conocer de Powell? Que también va a ser muy importante cuál sea la apreciación y, lógicamente, también para los mercados, también para el dólar. Yo creo que eso es un dato también muy relevante que debemos de tener en cuenta durante esta semana. Yo no sé cómo lo ves tú, Juan, pero yo creo que Powell va a mantener o debería mantener sobre el escenario base que podemos manejar un tono bastante similar al que ha mostrado sobre todo en la última reunión de la Reserva Federal en la última conferencia de prensa. Powell mantuvo un tono neutro-agresivo, podemos definirlo así. No fue muy complaciente, no fue laxo, dijo que el camino todavía quedaba mucho camino por recorrer para controlar la inflación y llevarla al 2%. Está muy, muy comprometido con esta causa, está bastante comprometido con esta causa y, y de verdad, no creo que cambie mucho el tono, no creo que sea muy dovis, pienso que puede ser más agresivo, más hoquis, pero habrá que ver, ¿no? Si hay sorpresas, pues de verdad, ahí sí pueden moverse los mercados, si es excesivamente duro, pues ahí puede ser que mueva los mercados a la baja porque a la Fed parece que no le interesa que los mercados repunten especialmente y lo hemos visto en otras ocasiones. Claro, y también tenemos esta semana la parte de resultados empresariales que aunque como es cierto, aunque bien es cierto que no es una semana que vamos a conocer datos de empresas tan relevantes como la semana pasada, sí que tenemos datos de presentaciones de resultados de empresas como Paypal, que podemos ver en el apartado financiero. Tenemos empresas petroleras que también va a ser muy importante para ver cómo está fluctuando el precio de ese petróleo que vamos viendo también que va aumentando poco a poco, aunque no a niveles muy elevados, pero sí que vemos que va creciendo. también podemos ver cómo va a tener ese impacto en la cara de la industria de la energía y por ende también podremos quizá vislumbrar cuál es el impacto que va a tener o está teniendo también en las empresas porque al final el tema de la energía es algo que repercute generalmente a todas las bolsas, a toda la economía, a esa economía circular la energía es algo que va afectando a todos los entornos. Aquí la clave que me parece más importante lo hemos comentado en otras ocasiones, también lo he comentado a través de mi canal de Twitch donde hemos analizado la situación del mercado de energía importa mucho la compra o digamos la disposición sobre demandar petróleo de China con la reapertura de China por el tema de cambiar de políticas de COVID-0 a reabrir su economía creo que el petróleo puede mantener una tensión las materias primas estamos viendo como están repuntando más allá de lo que es el petróleo metales industriales materias primas pues como el cobre el uranio incluso el café materias primas agrícolas estamos viendo repunte en el mercado de materias primas en las energéticas por supuesto que también y yo creo que esto una vez más volviendo al tema de la inflación creo que es un componente que echa un jarro de agua fría sobre el comportamiento de la inflación vamos a ver cómo demanda de petróleo cómo de alta es la demanda de petróleo de China porque esto pues de hecho ya bancada de inversión y gestoras de fondos independientes y demás están hablando de un petróleo moviéndose en rango de los 90 a 110 dólares en el caso del Brent si esto es así pues peligra el componente de seguir con la desinflación hacia adelante como estamos viendo hasta ahora sobre todo a partir de la primavera en adelante vamos a ver yo creo que hay que tener mucha precaución insisto es el mensaje que he lanzado desde el principio pero el mercado de la energía quizá no haya dicho todo todavía pese a el relax que ha tenido durante estos últimos meses que bienvenido sea porque veníamos de un entorno bastante complicado bueno pues oye Héctor muchas gracias por todas estas por todos esos datos que como digo van a ser realmente importantes y gracias por tu visión por tu análisis claro tenemos por delante una semana como ya hemos comentado bastante importante para ver de qué manera se van asentando los mercados o poder por lo menos ver de qué manera van fluctuando así que oye muchas gracias por cierto no puedo decirlo porque tú no lo has publicado todavía pero en breve nos veremos también por tu canal de Twitch así que estaros atentos al Twitter de Héctor pero ya os adelanto que en breve nos podemos ver también por aquí te dejo a ti que lo digas en Twitter para no echar parte la de esto y nada muchas gracias Héctor y nos vemos la semana que viene en S&T Markets claro que sí muchas gracias a vosotros y aquí estaremos la semana que viene analizando todos los componentes que afectan sobre la economía y en los mercados sobre todo en Estados Unidos muy bien muchas gracias nos vemos Héctor un placer gracias